Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de ir a Magazine en Español Video, suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos. Compartiendo Magazine en Español Video con tus seres queridos. Goldfilm, el popular productor del mundo. De la televisión turca, se ganó el reconocimiento. Del público con sus exitosas series KZLCK, Sherbeti y KZL Goncalar. Ahora ha comenzado los preparativos para anunciar. Un nuevo e interesante proyecto. La productora se prepara para encontrarse. Con el público con la serie de época llamada. Sapkak Kadmlar, en la que llevarán. A la pantalla una fuerte historia femenina. Ambientada en la atmósfera de los años 1920. A medida que comienzan a surgir detalles. El nuevo proyecto de Goldfilm se convierte. En una producción muy esperada. Sapkak Kadmlar tiene como objetivo. Ofrecer una experiencia única a la audiencia. Inspirada en las riquezas históricas de Turquille. Y la evolución del papel de la mujer en la. Sociedad. La serie. Que prestará gran atención a los. Detalles históricos y culturales de la época. Tendrá lugar en la Turquille de los años. 20. Este periodo fue un momento crítico durante. El cual el país se transformó en muchos. Aspectos. Coincidiendo con el periodo de. Recuperación de la posguerra. En este periodo turbulento. El impacto y. Las luchas de las mujeres. Especialmente en. Sus vidas. Estarán entre los elementos importantes. Que guiarán la serie. Este proyecto de Goldfilm será una producción. Que se centra en historias de mujeres. Destacando. Especialmente la fuerza y determinación. De los personajes femeninos. Sapkak Kadmlar ofrecerá al público. Tanto un viaje histórico como una experiencia. Emotiva e inspiradora con sus fuertes personajes. Femeninos. La productora está trabajando meticulosamente. En los detalles del proyecto y está preparando. Intrigantes sorpresas sobre el elenco. La serie ofrecerá un festín visual a la. Audiencia y atraerá la atención con una. Narración llena de personajes profundos. Para el rodaje de mujeres que hacen sombreros. Se ha planificado un proceso de producción. Detallado y se ha puesto mucho cuidado en. Reflejar la atmósfera de la época de la. Mejor manera posible. Con este nuevo proyecto. Goldfilm pretende. Ofrecer a los espectadores una experiencia. De serie de televisión inolvidable y pretende. Dejar su huella en la televisión turca una. Vez más. Una epopeya de los años de independencia. De Izmir. La historia de la revolución del. Sombrero y un icono de estilo de una mujer. Campesina. Goldfilm. Una de las principales productoras. De la televisión turca. Continúa sus preparativos. Para anunciar un nuevo proyecto. Esta serie. Titulada Zabkak Kadnlar. Contará la historia de una mujer de pueblo. Que reescribió su destino con la revolución. Del sombrero durante los años de la independencia. De Izmir y se convirtió en un icono de estilo. Quien escribirá el guión de este apasionante proyecto será Necatizahin. Uno de los nombres. Maestros de la televisión turca. El guión. Escrito por la talentosa pluma de Zahin. Promete presentar una historia. Inolvidable a la audiencia. La dirección estará a cargo de la experimentada Julia Geser. Al dirigir el rodaje de Zabkak Kadnlar. Geser pretende transmitir al público la atmósfera. De la época y la profundidad de la historia de la mejor manera posible. La serie llegará al público en la temporada de septiembre y la muy esperada producción. Arrojará luz sobre un periodo histórico. Y llevará a la pantalla la evolución cultural. Y social de Turquille. Este proyecto. Que contará las historias detrás de la revolución del sombrero que. Tuvo lugar durante los años de independencia de Izmir. Reflejará con éxito la lucha de. Una campesina y los cambios sociales de la época. Zabkak Kadnlar ofrecerá a los espectadores una historia emotiva. Y traerá un nuevo aliento a la televisión turca. La temporada de septiembre será un momento emocionante cuando esta producción especial. Se encontrará con la audiencia en las pantallas. Faruk Turgut apoya a Anderchel. Quiere que Anderchel ocupe el papel principal. En su nuevo proyecto. Faruk Turgut, uno de los productores más conocidos del mundo televisivo turco. Se ha. Hecho un nombre con una decisión que ha estado en la agenda últimamente. Se supo que, ante las duras críticas dirigidas a la actuación de Anderchel en los últimos. Días. Turgut defendió a la famosa actriz y le ofreció el papel protagónico de su. Nuevo proyecto. Aunque Anderchel es uno de los rostros populares de la televisión turca, últimamente. Se ha convertido en el blanco de algunas críticas. Sin embargo, Faruk Turgut está decidido a apoyar a Erchel dando un paso audaz contra. Estas críticas. El hecho de que Turgut quiera ver a Anderchel en el papel protagonista de su nuevo. Proyecto demuestra claramente la confianza y fe del productor. Turgut, conocido por su confianza en las habilidades y el potencial de Erchel, pretende realizar. Una producción sólida con él. Según el comunicado de la productora, se afirma que continúan las negociaciones con Anderchel para el nuevo proyecto de Faruk Turgut. Se espera que pronto se hagan declaraciones oficiales sobre los detalles del proyecto. Y el papel de Erchel. El papel protagonista de Anderchel en este proyecto trae consigo polémica. Sin embargo, con esta decisión de Turgut se vuelve a enfatizar la importancia del apoyo y estímulo brindado al joven jugador. Si bien la participación de Anderchel en el nuevo proyecto de Faruk Turgut genera gran entusiasmo en el mundo de la televisión turca, el público espera ansiosamente los detalles de esta colaboración. La audaz decisión del productor parece capaz de cambiar el equilibrio del sector y traerá un nuevo aliento. Anderchel y Hakan Sabank se centran en cuestiones sociales además del amor. Anderchel, la popular actriz de la televisión turca, se prepara para dar el paso a una nueva. Era en su carrera. Se ha sabido que Erchel, que últimamente ha preferido participar en producciones que tocan temas sociales así como en series de televisión con temas amorosos, prefiere participar en series de televisión que no tienen escenas de amor y se centran en temas sociales. Esta elección de Erchel demuestra que el jugador busca un cambio en su carrera. Se afirma que quiere expresarse de una manera diferente participando en series de televisión con historias más profundas y significativas, además de producciones con temas de amor y romance. Por otro lado, resultó que el amante de Anderchel, el empresario Hakan Sabank, también fue un gran apoyo en este nuevo viaje. Se afirma que Sabank acogió con satisfacción la decisión de Erchel y lo animó en estos proyectos. La relación entre Anderchel y Hakan Sabank llama la atención como una pareja que puede mantener con éxito el equilibrio entre el trabajo y la vida privada. El apoyo de Sabank a este nuevo período en la carrera de Erchel revela una vez más la confianza y el respeto mutuo de la pareja. Aunque los detalles sobre los nuevos proyectos de Erchel aún no están claros, ha comenzado un proceso que el público y los fans esperan con ansias. Ya es una cuestión de curiosidad qué tipo de huella dejará Anderchel con su actuación en series de televisión que se centran en temas sociales y no tienen escenas de amor. Anderchel, la joven y talentosa actriz del mundo televisivo turco, ha llegado a un importante punto de inflexión en su carrera y se prepara para firmar un nuevo proyecto. La participación de Erchel en este proyecto crea una gran expectativa de que su actuación será llevada a una dimensión diferente. El hecho de que el joven actor abandonara la serie de amor y participara en una producción centrada en temas sociales emocionó a sus fans. Esta elección de Anderchel se interpreta como un indicio de que quiere superarse en su carrera actoral y dar vida a personajes más profundos. Esta expectativa de que la actuación de Erchel la lleve a una dimensión diferente genera gran curiosidad tanto dentro de la industria como entre el público. Mostrar los talentos del joven actor en proyectos más desafiantes y significativos puede crear un nuevo impulso en su carrera. Con el papel de Anderchel en este nuevo proyecto, los televidentes turcos tendrán la oportunidad de explorar con más profundidad los talentos de la joven actriz. A medida que su actuación avanza hacia una nueva dimensión, se espera que Erchel ofrezca actuaciones más impresionantes al público. El hecho de que Anderchel dé este importante paso en su carrera puede indicar el comienzo de una nueva era en la televisión turca. Aunque las expectativas sobre la actuación del joven actor en este proyecto son altas, existe una fuerte creencia de que Erchel afrontará con éxito este nuevo desafío. Se siguen esperando con curiosidad los detalles de este nuevo proyecto, en el que la actuación de Anderchel será llevada a una dimensión diferente. Los espectadores esperan con impaciencia ver qué diferencia hará el joven actor en las pantallas de televisión con este importante paso. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español. Canal de YouTube. No olviden suscribirse a Magazine en Español canal y compartir Magazine en Español video con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!